Bien, estimados estudiantes, hoy vamos a preparar el strudel de manzana con pasta hojaldre. Muy bien, vamos a preparar la pasta hojaldre, incorporando harina, 250 gramos de harina pastelera, polvo de hornear, de acuerdo a la ficha de operación en el metro donde se indican las cantidades. La sal y azúcar diluimos en el agua correspondiente para la masa de pasta hojaldre. Muy bien, en esta pasta incorporamos el azúcar, porque sus rellenos son de sabor dulce, rellenos tanto como el puré de manzana para el strudel y la manzana entera para la bomba son dulces. Por lo tanto, estas pastas llevan azúcar en una pequeña proporción. Estamos elaborando la masa para la pasta hojaldre, esta es masa, recién es masa. Muy bien, vamos a incorporar 10 gramos de manteca. Luego, vamos a frotar sobre la mesa hasta obtener punto semigluten. A ver, veamos nuestra masa. Ya está, punto gluten, vamos a ver, hoy vamos a probar con punto gluten como resulta. Ya, vamos a alistar para hojaldrar. Siempre ayudándonos con harina en pequeña cantidad, lo cual vamos a esparcir sobre la mesa. Muy bien, acá tenemos nuestra masa con la margarina hojaldre. Vamos a... Con el rodillo. Así. 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 Ahora lo que vamos a hacer es jorrar. No va a ser tan delgado, no va a estirar hasta así, se pone delgado. A ver, si no se me, manteniendo el espesor. A ver, esto acá. Si está grueso, adelgazarlo, ojalá lo más allá. Eso también. A ver, esto también. A ver, acá. De manera que tenga la misma altura, el mismo espesor, la masa que recubre acá, como la masa que recubre acá. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a estirar con el rodillo de madera, o rodillo de cualquier material que sea rodillo. Las primeras son los atirar. Las primeras son los atirar. Las primeras son los atirar. el primer doble es doble el primer doble es doble de cuatro capas vamos a usar cuatro capas uno, dos, tres, cuatro ahora vamos a estirar este doble es para hacer el segundo doble es simple acá vamos a tratar que sea cuadrado bien ya tenemos ahí el doble aunque no resultó cuadrado pero ya está delgado y además no se puede estirar ahora hacemos el doble simple de tres capas y 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 ya estirando y 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 estiramos el último doble doble y 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 igual lo haremos al frío en una fuente en bien vamos a refrigerar nuestra pasta hojaldre en una fuente enharinada, en la base enharinada, para que no se pegue, cubierto con material plástico o una fuente también. en la parte superior para que no se reseque, cubre y eso a refrigeración, para preparar la crema pastelera, hacemos servir los 150 mililitros de leche fresca o evaporada con 75 gramos de azúcar granulada blanca, muy bien, y y y y y y y Incorporamos en forma de hilo cuando la leche esté hirviendo. Hacemos hirvida hasta que empiecen a salir las burbujas. Listo, una vez que salió la burbuja ya le apagamos el fuego. Listo. Muy bien, ahí está en su punto la crema pastelera. Tenemos que... Tiene que enfriar un poco para incorporar como relleno en los cerrajes y en el pastel que se desea incorporar. Muy bien, vamos a estirar nuestra pasta hojaldre para hacer nuestras bombas de manzana. Pasta hojaldre previamente elaborado. De esta pasta hojaldre, de la pasta hojaldre salen diversos pasteles. Los proyectos elaborados en veces anteriores son todos de pasta hojaldre. En conclusión, la pasta hojaldre es de variados usos. Para diversos pasteles lo aplicamos la pasta hojaldre. Vamos a estirar hasta un espesor de 3 milímetros para que... ... ... ... ... ... Siempre incorporando harina, de modo que no se pegue al rodillo y a la mesa también. Para que no se pegue a la mesa vamos a incorporar acá. Muy bien, muy bien, acá tenemos los recortes para el estrudel de manzana, tiene 15 de ancho por 20 de largo, 15 de ancho por 20 de largo. Lo que vamos a hacer es acá, hacer las tiras así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora también, 1, 2, manteniendo esta dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así, luego vamos a echar la crema pastelera así. Así, luego vamos a echar las manzanas partidas en esta forma. Y luego, la manzana dice, luego azucarada. Ya no está azucarada. Así, vamos a ir colocando. Y así, luego vamos a cerrar así. Unos sobre otros siempre. Es como una trenza. Es como está trenzando. El rectángulo de 15 por 20 vamos a dividir en 3 columnas. Los cuales vamos a cortar así. Así. No. Mentiras. Acá también. Y luego en el centro va un centímetro de ancho aproximadamente. El ancho de estas tiras es de un centímetro. Cada una de un centímetro de aproximadamente. No pueden hacer con otro crema ni mermelada ni manjar blanco porque esas sustancias con el calor rebalsan. Por eso estamos trabajando con crema pastelera. Aquí también debemos cerrar bien. Que no se salga la crema pastelera. Y ya está. Cortamos con cuchillos, un centímetro aproximadamente. Luego rellenamos crema pastelera. Hasta ahí nada más. No debemos llegar hasta el... no debemos abarcar hasta los bordes porque allí pueden rebalzar. Y ponemos así uno. Pueden rebalzar. Y ponemos así uno. Que contenga... De ahí no debe pasar crema pastelera para acá ni para allá. Ahí armamos el relleno con manzana. Cubrimos la crema pastelera con manzana. Esto aplastamos ahí. Para que esté bien cerradito. Y vamos haciendo la trenza. Así. Presionamos acá. Y allá. Esto ya. Ubicamos en lata, barnizamos y horneamos. Estrubre el de manzana. Ingresa a 180 grados por 15 minutos.